Esto es lo que ha pasado en redes tras la respuesta de Keren Bursin a una seguidora que le pedía apoyo y respeto hacia las mujeres. Keren Bursin enfrentado a Turquía es lo que nos quedaba por ver en Crush News. El protagonista de Ella Vizinder acaba de ser protagonista de una polémica brutal en Twitter por defender a su exnovia y el movimiento numeral E4She. Todo ocurrió cuando una fan preguntó a Keren por los o las fans que comentaban sus posts diariamente con odio hacia las mujeres. Le pedía que comentase algo al respecto y esto es lo que comentó Keren. El protagonista de Ella Vizinder dijo, no voy a tolerar ahora ni nunca, de cualquiera, fan o no, comentarios llenos de odio contra las mujeres incluida Hande. Cuando pillo este tipo de basura, escribo pidiendo que paren. No necesitamos el odio en este mundo. Al parecer, su exnovia Hande Herschel también había sufrido este tipo de comentarios, algo que no había gustado nada al actor. Como muchas ya sabréis, Keren Bursin es activista dentro del movimiento que promueve la igualdad y que puedes tú también seguir con el HT en Twitter numeral E4She. Esto parece que dentro de determinados sectores más conservadores de la sociedad turca, no está siendo bien visto. Hecho que parece que a Keren, le importa lo que viene siendo un pimiento. Ole por ti, amigo. Pero ojo, esto no solo ocurre en su país, también en el nuestro hay gente que tiene algo que decir al respecto, ay, señor. ¿Podría ser este comentario un signo de acercamiento entre Kerem y Hande? De momento, el corazón de los protagonistas de LRB Sinder sigue libre y parece que así va a seguir, aunque a muchas de nosotras, nos gustaría ver en este tipo de respuestas tan paternalistas, un intento de acercamiento por parte de Kerem a Hande. Hande por su parte, no se ha pronunciado al respecto ya que ahora mismo se encuentra negociando su salario para el rodaje de la serie para Disney más el turco. Como ya recordaréis, Hande quiere un salario justo y que se equipare al de Can Yaman. Podéis leer la historia completa aquí. ¡Suscríbete al canal!